y llegó un médico que aún un día me lo encontré descriteriado en una clínica acá en Bucaramanga y me dijo, doctor Chichilla, lo nombro con nombre propio porque así se debe hacer y me dijo, yo lo valoré bien valorado a usted, ¿cierto? Le ayudé, le dije, ¿me ayudó doctor? doctor, usted me puso en mi concepto con el 92.34% discapacidad, no me dio el 100% y en la junta médica me puso que acto para la vida buena y acto para la marcha cuando soy amputado. ¿Le parece que me calificó bien? ¿Cuándo debería tener el 100% como amputado y el 100% con mi pensión? pero ya no hay tiempo de llorar y pues, ¿quién sabe lo que hace malo en esta tierra y le debemos de pagar esa quimil? Y me reconstruyeron mi mano, mi cabo, el proceso, ya luego vino una cosa, vino la otra, pues, como me dijo la psicóloga, yo caí en una mala situación, después de cuatro meses, seis meses de amputado, ya me cayó la depres, ya yo al principio, pues, ya tenía que aceptar que estaba vivo, pero después de cinco, seis meses me cayó la depres y terminé recluido en un hospital, en una clínica mental, porque yo fui consciente y dije, yo no voy a pasar problemas a nadie, si yo estoy loco, pues me voy para donde los locos, y allá que vean de mí, pero yo no le voy a causar problemas a nadie, en mi internet, y solamente me bastó ocho días para darme cuenta de que yo no estaba loco, sino que era debilidad, y aceptar lo que me había pasado. Me fui recuperando, me recuperé, me recuperé, y me volví empresario, pues, no empresario de dinero, sino de esos pequeños comerciantes que siempre con el anhelo de surgir. Y posteriormente, pues, monté mi negocio en Cúcuta, he tenido muchas dificultades, caídas, pérdidas, confrontaciones con grupos armados, con muchas situaciones, y las he sabido sortear, aún siguiendo acá con vida, y muchos de los que las sortearon conmigo no están vivos. Que muchas veces uno debe ser una liebre, y debe saber ser liebre para poder sobrevivir, pero con constante anhelo, repito, espero mi último momento. Cuando le llegó el retiro del servicio activo, ¿dónde se encontraba usted? ¿Qué pensó? No, mire, mi cabo, que yo estaba acá en Bucaramanga, y tenía un mayor grande, Pamplona, mi mayor Bolívar, un gran consejero, un gran ser humano, y yo quería que me reubicaran, porque para mí era difícil abandonar en ese momento la fuerza. Yo todavía no quería y no aceptaba. Y yo tuve un trauma más grave todavía, ni cabo, con la pérdida de mi soldado Flores, mi gran guerrero. Pues aprendan a mí, por favor. Tuve un trauma muy grande, y pedí que me... y me agarró mi mayor y me aconsejó, me dijo, no, no, mi hijo, agárrela ya como bien y hágale. No espere que de pronto le den una media pensión y luego se le tire en la otra media. Usted ya se la gana, hágale. Pues no espere más nada, ya usted, su historia terminó acá en el ejército, acéptelo. Y pues le obedecí, lo obedecí, y hice el proceso en la junta médica, pero me hicieron un perjuicio porque en cuanto yo salí pensionado en la junta médica, ya nos dijeron, ya usted está desvinculado, ya usted esto, ya usted aquello, ya usted quedó pensionado, ya todo su proceso está listo y no seguí cotizando vivienda. No seguí cotizando vivienda y hasta el momento pues no he adquirido vivienda por eso, pero ya casi, ya casi. Son malos procesos, mala información. Pero bueno, una historia muy bonita es la suya, mi hermano. A pesar de las dificultades, está ahí, está ahí, está ahí, como se dice, al pie del cañón. Y seguiré latente, como le digo, mi cabo, esta lucha no termina, para mí no. Termina cuando ya se acabe esto. Pero antes, como le reitero, antes de que esto termine, tengo que ver a mi pueblo libre. Es un anhelo. Es el anhelo de todos. Y ver la victoria en mis soldados. Es el anhelo de todos. Bueno, mi hermano, agradecerle por este espacio, este tiempito que nos brindó, contándonos su historia, cómo piensa usted, toda la experiencia que vivió. Agradecerle a usted por este espacio que nos brindó, deseándole, pues, hermano, mucha prosperidad en todos sus proyectos y ojalá tuviéramos más gente así como usted, mi rovillante, que pensara siempre salir adelante. Totalmente, mi cabo, muy agradecido con ustedes, con usted principalmente, que hace este esfuerzo por mostrarnos, no solamente a nivel nacional, sino internacionalmente también, por su trabajo, por esta labor, porque no todos lo hacen. No todos tienen este compromiso de sensibilizar y expandir este mensaje. Agradecerle a usted, a todo su esfuerzo, y también, mi cabo, que continuemos, que no paremos y que sigamos esta lucha y que nosotros no somos los malos. Nosotros somos los buenos en realidad, que aunque hayamos hecho cosas malas en algunos momentos, somos los buenos. Y somos los que marcamos y definimos la historia de este país. A todo mi pueblo colombiano. Un soldado colombiano nunca ha pretendido hacer maldades frente al pueblo colombiano. Hay unas eminencias que desafortunadamente mancharon el honor y el uniforme. Y esos hipoputas sí tienen que pagarlo con todo el precio. Pero la gran mayoría de soldados que estuvimos allá y que deseamos el bienestar para Colombia, somos más. Pero, oyente, muchas gracias, vuelvo y le repito, por su tiempo. Y espero volverlo a tener acá en el canal en un próximo programa, mi hermano. Muchas gracias. Totalmente, mi cabo, a ustedes nuevamente les reitero, mil, mil y mil gracias por esta gran oportunidad. Un saludo a todos mis veteranos a nivel nacional, a nivel internacional, a todo mi pueblo colombiano, a toda mi sociedad colombiana. Mi más sentido de agradecimiento y el apoyo con ustedes para nuestras fuerzas. No nos arrodillemos. Feliz noche, mi cabo. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.